Del norte vengo, salteño soy, aquí hago este el amor Con guitarra y vino y un puyao de amigo, sueña mi corazón Con guitarra y vino y un puyao de amigo, sueña mi corazón Tierra querida, soy tu cantor, es en mi condición Con mi canto vivo, por la vez he nacido, hacia tu esencia y amor Si algún día me vuelvo raíz, a lo santo mi canto se hará Y ayer en el char, soy mi ataco, siempre, niña, nunca Yo soy chaqueño de pura cepa, por si la manda Debrancho al vivo, mi hermano soy Y sangro en tu dolor Machador curtido, camino al olvido, trabe tu rastro, voy Machador curtido, camino al olvido, trabe tu rastro, voy Con su nariz, cachagua de flor, greda y resonación Como en un espejo, tiro en el vermejo, un espinel de amor Si algún día me vuelvo raíz, a lo santo mi canto se hará Y ayer en el char, soy mi ataco, siempre, niña, nunca Yo soy chaqueño de pura cepa, por si gusta mandar Y ayer en el char, soy mi ataco, siempre, niña, nunca ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón y de mi alma una nueva primavera, se ha florado del trino mi existir, y en el cántaro fresco de tu boca una pasión mujer veril. Que nada jamás uno separe, huella de la bella sorda que mi luna te compartimos, en ello tus ojos dulces quiero mirar, por siempre amor, por siempre amor. Amén. 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 Se parece a todo Pero es tan distinto Quien no la conoce No se la imagina Es igual que muchas Es igual que todas Pero tiene un algo Que a mí me enamora En las cosas simples Con su misterio Porque lo que toca Lo convierte en beso Conocí en sus brazos Ese hermoso sueño De cerrar los ojos Y llegar al cielo Y encontrar su alma Desde que la quiero Lo que me hace falta Para un mundo nuevo ¡Suscríbete al canal! Se parece a todas Pero es tan distinta Ella es una rosa Pero sin espinas Porque tiene un algo Que no tienen otras Es la obra de arte Sin ninguna copia En las cosas simples Ronda su misterio Porque lo que toca Lo convierte en beso Conocí en sus brazos Conocí en sus brazos Ese hermoso sueño De cerrar los ojos De cerrar los ojos Y llegar al cielo A ver si me ayuda Y llegar al cielo Y llegar al cielo Desde que la quiero Y llegar al cielo Sin miedo Un mundo nuevo Se parece a todas Pero es tan distinta Y llegar al cielo Que me olvides tú, puede ser verdad Que te dejo, no será jamás Si esto muere aquí, tienes que pensar Y un poco después, no ha de ser igual Me quiere negar, un poco de miedo Y un poco de sal Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Descendí la luz para amarte más Y me emborraché con tu vanidad Porque ni tu piel, con su ingenuidad Ni tu bocanto, yo debí probar Hoy tu corazón, me quiere negar Un poco de miel, un poco de sal Que me olvides tú, puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, mi amor Puede ser verdad Que te deje yo, no será jamás Que me olvides tú, mi amor Puede ser verdad Que te deje yo Que te deje yo, no será jamás 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 Ayer quedó la manchada y un recuerdo le dejé Rojando con el cerebro viejo de la rama de un laurel Y hay que nacer para contar lo que es vivir allí Bajo de un cielo pleno bañado lleno con cirirí Solo como el carpincho de jeligüey en el barro gris Con mi canoa solito al caballo enderecé Y antigo me fui cantando pa' llegar al terraplé Si no me falla la vista un chapa voy a cazar Y guisando la pecho un agudo trago me atoma Y hay que nacer para contar lo que es vivir allí Bajo de un cielo pleno bañado lleno con cirirí Solo como el carpincho de jeligüey en el barro gris Y hay que nacer para contar lo que es vivir allí Bajo de un cielo pleno bañado lleno con cirirí Solo como el carpincho de jeligüey en el barro gris Solo como el carpincho de jeligüey en el barro gris Solo como el carpincho de jeligüey en el barro gris Solo como el carpincho de jeligüey en el barro gris En noches primaverales al reflejo de la luna Dibujar en la laguna Cantaban mis madrigales Aprendiendo los que brachar Pasar la vida cantando Y en mis versos y dejando O al miel que den los panales Tiro el pueblito florido Rinconcito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras viva el llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido Donde pase mi niñez A brillas del río negro Escuché por vez primera Con dulce voz verdadera El amor de una mujer Por eso le ganó ayer Mi recuerdo más sincero A vos expresar te quiero Hasta que te vuelva a ver Mientras viva el llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido Donde pase mi niñez Que sí es Eres 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 ¡Gracias! ¡Más! 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 ¡Eso! ¡Más! ¡Más! Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle. A mí me enseñó el baldío, hágame cierre por la orilla Que la vida por el centro me pone la zancadilla A mí me enseñó el baldío, hágame cierre por la orilla Mi barquito de ilusión me va contra la corriente Y con el hilo del alma busca el sol, mi barrilete Mi barquito de ilusión me va contra la corriente Soy una villa y disculpe, vente, hablo en cualquier lugar Que el indio debe acogarse cuando llega al carnaval Soy una villa de Santa, vente, hablo en cualquier lugar Mi padre nunca lo viejo pasó comprando botellas Y si la cosa no cambia yo he de seguir con su estrella Mi padre nunca lo viejo pasó comprando botellas Como soñar a la cuesta, yo largo el río, me anzuelo Tal vez una noche de esta puede enganchar el vocero Como soñar a la cuesta, yo largo el río, me anzuelo Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Que meterme en el bolsillo la moneda de la luna Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Soy una villa y disculpe, vente, hablo en cualquier lugar Que el indio debe acogarse cuando llega al carnaval Soy una villa de Santa, vente, hablo en cualquier lugar Llorar en tus ojos Toma mi pañuelos, toma mi pañuelo Y en tus lágrimitas se mira el cielo, se mira el cielo Y en tus lágrimitas, mi tarimita, se mira el cielo Como dos estrellas brillan por la luna Se esconde el todita, ya no hay ninguna Ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconde el todita, mi tarimita, ya no hay ninguna Pachala y mi sueño es el volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño, es el sueño Pronto iré a buscarte, mi tarimita, de mi querer Añoro tu piel, tan negro y sedos No vuelvo al recuerdo que es muy peloso, que es muy peloso No vuelvo al recuerdo que es muy peloso, que es muy peloso Y tu pollerita, baila en mi lugar Todos Moon y mi cuello, rancho کیana, de mi 73 Toma mi romanticidad, baila en mi lugar Y en la vuelta Ayer no hay mis sueños, es el volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte, gritaré, gritaré, mi querer Pronto iré a buscarte, gritaré, mi querer Su empresa de su capricho, su juego de amor me atrapa Conquista mi alma sin tener compasión No hay cabula que la retenga, es pájaro, libre viento Solita, sin dueño, siempre quiere volar Parezca como ninguna, la situación se llama Como un pincablo, revoloteando, se acaba Quiero que mi voz, el mío cruce sin nada Va a poder volver por el verme Juan Tarrotagán Dicen que mi voz sin para dejo sale a andar Y en mi corazón, un puerto libre para amar Solo por cantor, la fama supe yo ganar De ser pica flor y del amor siempre es la pala Soy de aquel lugar donde está el cielo en tu valor Vengo a bajar, vengo a la oficina y canto Fuerte el aplauso a los bailarines Y a los que están bailando allá Qué bonito Qué bonito, qué bonito Después, después, después Freddy, después Después Freddy Buenas noches a todos Yo quería cantarle, cantarle, pero veo que están entusiasmados Muchísimas gracias Agradecerle al gobernador Esta cuestión viene porque fuimos a ver Yo fui a ver un partido de fútbol a San Juan Y me encontré con un hombre que andaba con unos llores Y me decía ¿Vas a desayunar? ¿Vas a hacer esto? Y después me entero que era el gobernador de Catamarca Y quería que venga acá Tenemos el Trichaco Que hacemos festival a beneficio Y no podía estar la semana anterior Me dio esta posibilidad de estar con ustedes Así que le agradezco a él y a toda la gente Que me ha dado la posibilidad de volver a Catamarca Y a este festival prestigioso Muchas gracias Qué lindo A mí me encantaría ver bailarines sobre el escenario Era que iba a traer los bailarines nuestros Pero esas cosas que a veces Un poco más difícil se hace Con un tremendo escenario Tremendo A mí me gustaría Si la policía y la gente que organiza Con orden Dejalo a subir Por lo menos unas Unas seis parejas Grandes Jóvenes Grandes Jóvenes Niños Que vengan a bailar Que sientan Porque esta es nuestra música argentina Que no Que no se extinga nuestra música Que no se acabe la música argentina Está perfecta Lo que hicieron los viejos Lo que hicieron los mayores La métrica La cadencia La damos nosotros La letra Para todo que combine Para que el bailarín baile Lo que es De acuerdo al género musical De los 120 géneros musicales Del folclore Vengan, vengan para acá Vengan para acá El que quiera bailar Vengan, vengan más cerca Nos repartamos Hay gente que puede subir por este lado ¿No? El que quiera bailar Vamos a hacer algo instrumental Villa Zambas y chacareras Vamos a hacer Tacita de plata La 7 de abril Y la alga robera puede ser Repartacen Repartacen Para este lado también Para este lado también Gracias Porque yo A mí me gusta compartir Me gusta compartir Que bailen Que lo sientan Que sí, sí Pídale permiso Ahí Déjalo pasar hermanos Son bailarines Pero déjalo pasar Mirá acá lo dejaron pasar Délele un beso Délele un beso Délele un beso Délele un beso Y ahí sí Déjalo bailar Déjalo Déjalo que bailen Después se bajan Con cuidado Con mucho cuidado Después con todo respeto Al hombre que está cuidando Ahí que está haciendo Su trabajo también Pero que bailen Mirá qué bonito Mirá para acá Está Acá también pueden Ocupar un lugar Está ahí Y los que se han quedado Allá a bailar Que se enciendan Las luces Para el público Para los bailarines Pañuelos tienen ¿No? ¿Tienen pañuelos Los bailarines? Bien ¿Él tiene pañuelos? Bien Porque una zamba Sin pañuelos No sirve No tiene No tiene eso ¿Tienen pañuelos todos? Pidan Yo puedo prestar uno Tengo Pidan acá los músicos Tienen un poco de moco Pero no importa Yo puedo prestar un pañuelo A ver ¿Alguien que preste un pañuelo? ¿Tengo otro? De Bragado venís Subí a bailar Ah, yo tengo otro Devuélvamelo, ¿no? Miren que ando moquillento yo No tengo otro más Ya, demasiado Dos pañuelos que tengas Mucho Sí, mi amor Gracias, hermosa, por quedarte Mirá con su bastón Y todo se quedó ¿Podemos comenzar? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Gracias! 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 Bueno, buscarle el sonido ahí porque este está... Chacarera primera, ¿sí? ¡Gracias! 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 Arriba, chavito. 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 ¿Me ayudan? No hay drama, no hay drama. Metamos bocadillo y van a cantar ustedes. Dice así. Yo elegí esta samba para mi repertorio hace tiempo. Había llegado al norte y me gustó. Y dice así. Vamos. Primera. Adiós. 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 Catamarca me conoce, de mis mentas suelen contar Cuando abrazo el parche del sol, mi canto de chango pasó Bramando pa'l carnaval Catamarca de los ponchos, que te nombran allá en Belén Cuando vuelva la lengua a pasar, bramillo, bramillo de samba, te cantaré El amor ya me anda llamando, Santa Mariana como una flor El patio, la patria, por desentirte el sol Ese desarmado de azar, que siempre la tierra me va prendido en mi corazón Salud, mamá Te estás echando atrás, Belicho ¿Tenemos que ir a Belén? Mañana estamos en Belén Si Dios y la Virgen nos permiten Desde la cuesta del Porte Suel Es el himno, es el himno de Catamarca también ese día Lo han convertido en el himno de Catamarca Y lógico, ¿qué más puede ser? ¿La están viviendo bien? Me alegra Tiene multa el que se vaya Hay que esperar 20 minutitos más y nos vamos todos juntos Para mí es un gusto Para mí es un gusto volver a Catamarca Y en este momento me estoy acordando de mi maestra ¿Qué se habrá hecho la América Quintero? Maestra mía en el Chaco Salteño Cuando las escuelas eran nacionales Cuando todavía pertenecíamos a Formosa Cuando éramos colonos Después pasamos a Salda por una línea Y ya se mandaba de la provincia Pero iban de acá de Catamarca los maestros Nos cuidaban La encontré En el Festival del Poncho En otro lugar que se hacía No en este hermoso predio Mirá quién anda ahí Daniel, querido Qué gusto verte ¿Cómo andan los cubanitos? A mi cuenta, Daniel, a mi cuenta Vos entregá y yo pago A mi cuenta A las mujeres, mayormente A las mujeres Llenala de dulce Ahí está ¿Cómo dice? Bravo Primera El himno nuestro, señores Gracias, Dula Gracias a vos, Oscar, querido Muchísimas gracias, Oscar De la cuesta del puente suelo Mirando abajo parece un sueño Un camino aquí, otro más allá De un camino largo que nace y se pierde Bueno, el público Un camino aquí, otro más allá Un camino largo que nace y se pierde Hay un rachito sombrado de higienas Y bajo el talán Durmiendo un perro Y al atardecer ¡Vamos! Cuando baja el sol Una majadita volviendo del ser ¡Ustedes, ustedes, vamos! Y al atardecer Cuando baja el sol Una majadita volviendo del ser Paisaje de Catamarca Por mil distintos tonos de verde ¡Un pueblito! ¡Sí, señor! ¡Arriba, Catamarca! Un pueblito aquí Otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde ¡Sí, señor! ¡Segunda! ¡Segunda, mi alma! ¡Hasta Catamarca, querida! Gracias, ustedes Bonita mi Catamarca Sencilla como una flor Sea por siempre Catamarca de mi amor ¡Ven en la bicha del portesuelo! Con sus costumbres tan provincianas El cañizo aquí El tabaco allá Y en las hogas vuelvan quesillos de cabra ¡Ustedes, vamos! El cañizo aquí El tabaco allá Y en las hogas vuelvan quesillos de cabra Por una escoba de pichadilla Una chinita barriendo el patio Y sobre el hogar Y sobre el hogar Centenario allá Soy un chanchalero que ensaña su canto ¡Todos! Y sobre el hogar Centenario allá Soy un chanchalero que ensaña su canto ¡Faisaje de Catamarca! ¡Faisaje de Catamarca! ¡Fueblos de verde! ¡Un pueblito aquí! ¡Otro más allá! ¡Y un camino largo que baja y se pierde! ¡Se acaba! ¡Savilada! A un pueblito aquí ¡Otro más allá! ¡Y un camino largo que baja y se pierde! ¡Viva Catamarca! ¡Otro más allá! De nada Gracias a vos, gracias a todos Gracias a la gente, gracias al público Mi madre sabía venir cuando era la cuesta a la Virgen del Valle y ¿cómo hacían? porque venía con los abuelos de Jorge Roja porque somos familia y venían a cumplir promesas de allá del monte, del Chaco Salteño entre Bolivia y Paraguay bueno, yo no le canté a la Virgen del Valle era nuestra patrona hasta que salimos del campo, del monte y hoy volvimos y ya está San Cayetano el pueblo creció pero bueno, hay una Virgen las Virgens son todas pero hay Virgen que representan el lugar y esta Virgen es de ahí del municipio de Tartagal ahí, donde están los guaraníes y arriba los cerros cuenta que un achero hace más de 100 años la encontró hay un caminito que va donde el promesante deja sus ofrendas y la ven algunos, otros no y cuando andaba alguna vez trabajé de colectivero cuando trabajaba en Tucumán con un compañero a las 4 o 5 de la mañana nace este tema y la grabamos dos veces una vez cuando comenzaba y otra con la gente desde Teatro Colón que me di ese gusto porque lo merece Virgencita de la Peña ayúdame ayúdame Virgencita de la Peña ayúdame ayúdame madre buena por favor ayúdame 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 por favor ayúdame ayúdame Por el sendero me voy, camino al cerro me voy, serpenteando el senderito, camino al cerro me voy, serpenteando el senderito, apuesta con mi dolor, ayúdame madre buena, ayúdame por favor, ayúdame madre buena, ayúdame por favor. Traigo este ramo de flores frescas que por el camino yo la conté, le agradece lo que con cariño con esta mano hice también, virgencita de la bella, ayúdame, ayúdame. Volveré muy pronto, madre sagrada, virgen milagrosa, como siempre fue, serpiente el voto que no le ofrena, no sirve y en la almenchida de fe, virgencita de la bella, ayúdame, ayúdame. Serpenteando el senderito, camino al cerro me voy, serpenteando el senderito, apuesta con mi dolor, ayúdame madre buena, ayúdame por favor. Virgencita de la bella, ayúdame por favor. No escucho nada, estaba con. Gracias, gracias a todos, gracias por quedarse. Gracias a todas las familias, gracias, gracias por esos carteles. Gracias, gracias. Gracias, hacía mucho que no estaba en este gran festival. Hemos andado llevando el canto nacional por tantos lugares. Y hacía rato que no venía. Pero bueno, agradecerle, como digo, al gobernador que se puso a disposición para que yo esté acá. ¿Cómo no agradecer? Así que muchas gracias. Y yo estoy feliz, yo estoy feliz. Muchas gracias, yo y mis compañeros seguramente. Ha nacido en Tucumán. Y un diablo, y un diablo carnavalero bajo la luna de plata, te busca para bailar. Por el puente del Verde, solo te vieron pasar. Con la cajita en la mano, con rumbo pa' la odiora. Con la cajita en la mano, con rumbo pa' la odiora. Con la cajita en la mano, con rumbo pa' la odiora. Junto a los tobacos gris, Juancito de vacación. Baila solito en los cors, con su caja y su bastón. Vamos, Juancito, que hay que bailar. Suelta tus coplas pa' la odiora. Y si no quieres, te ha de quedar. Para los corzos en Tartagal. Sos cacique solitario. Tu comparsa, ¿dónde está? La llevo dentro de mi alma, la saco pa'l carnaval. La llevo dentro de mi alma, la saco pa'l carnaval. Lleva un ramito de albahaca en sus orejas pa'l carnaval. Lleva un ramito de albahaca en sus orejas pa'l carnaval. La llevo dentro de mi alma, la saco pa'l carnaval. Y si no quieres, ya te queda para los corzos en Tartagal. Y en Tartagal, y en Tartagal, y en Tartagal. No le hagan caso. Ya la hemos tocado. La sin corazón la hemos tocado cuando bailaban. Bailaron. La villerita, ¿qué más? Tenemos, yo tengo acá. Acá tengo los jugadores. Vamos a ir. Hay corazón, ese soy yo, amorcito. Y creo que chacareras y amor salvaje. Dale la trama. Y no nos olvidemos, panico, que tengo que cantar la chacarera. Que yo la había hecho un lado hace rato en el repertorio. Pero la vamos a cantar, Nico, para vos, chiquitos de 10 años, que me sentenció. ¿Se hace Comodoro Rivadavia? Hermano, gracias. ¿Se habrá catamarqueños por Comodoro y Caleta Oliva? ¿Cómo hay? Chaqueños, regalarnos una foto. Por favor, claro que sí. Sí, eso es gratis. ¿Cómo que no? Veamos la forma. Que se enciendan un poquito las luces del lugar, sí. Ya nos vamos enseguida, tranquilos. Chaqueño, mi abuela Carmen, te adora. Gracias, muchas gracias. María, que dice Angélica Damián Loma de Zamora. Se habrá mandado al teatro ahí. Quiero una foto. Sí, hermano, mientras yo pueda, no tengo ningún problema. Se arriman y nos sacamos. Y vos. Bueno, ya tengo una que me ama. Y en el caso tuyo, también, bien. Son dos, entonces. Ya somos potencia. Bueno. Como dice, soy aquel que te juró nunca olvidarte. El esclavo de tu amor, tu fiel amante. Soy el fuego de la hoguera de tu corazón, el que guarda. El que guarda el secreto de tu amor. Sí, señor. Sí, señor. Vámonos más. Ay corazón, no me hagas sufrir. Ay corazón, no me hagas llorar. Porque la pasión llena de ilusión corre por mis venas. Surgando los ríos de este loco amor. Ay corazón, no me hagas sufrir. Ay corazón, no me hagas llorar. Vuelve junto a mí, no me hagas esperar. Mi cama está vacía, llorando entonces en mi soledad. Soy aquel que juró nunca olvidarte. El esclavo de tu amor, tu fiel amante. Soy el fuego de la hoguera de tu corazón. El que guarda el secreto de tu amor. Con hígado en mi pecho tu recuerdo. Es un capullo ardiente en soledad. En esta triste nochecita de nostalgia. Tú me dices que lo nuestro no va a matar. Ay corazón, no me hagas sufrir. Ay corazón, no me hagas llorar. Vuelve junto a mí, no me hagas esperar. Mi cama está vacía, llorando con sencilla y soledad. Soy aquel que juró nunca olvidarte. El esclavo de tu amor, tu fiel amante. Soy el fuego de la hoguera de tu corazón. El que guarda el secreto de tu amor. Hoy en la ropa en mi pecho tu recuerdo. Es un capullo ardiente en soledad. En esta triste nochecita de nostalgia. Tú me dices que lo nuestro no va a matar. Ay corazón, no me hagas sufrir. Ay corazón, no me hagas llorar. Porque la pasión llena de ilusión. Corre por las migrenas surtando los ríos del agua a poco. Ay corazón, no me hagas sufrir. Ay corazón, no me hagas llorar. Vuelve junto a mí, no me hagas esperar. Mi cama está vacía, llorando con sencilla y soledad. Y a mi soledad, y a mi soledad. Y a mi soledad, y a mi soledad. Soy el que en tus ojitos miren las mañanas Y ve la vida para fallar en tus pestañas Soy el que siente tu perfume de madrugada Y el que respira de tu piel enamorada Ese soy yo, ese soy yo El que te quiere, el que te ama Ese soy yo, mi amor, ese soy yo El que te adora con el corazón Por las noches voy a buscar el calor En la tibieza de tu piel, mi bella flor Toco por tu amor, de tu desnudez Soy el que llama del derecho y del revés Soy el orgullo que has subido entre tus ramas Para abrigarte de la noche más helada Soy el espejo que refleja tu mirada Quien te da todo siempre sin pedirte nada Ese soy yo, ese soy yo El que te quiere, el que te ama Ese soy yo, mi amor, ese soy yo El que te adora con el corazón Ese soy yo, mi amor, el que te adora con el corazón El que te quiere, el que te ama El que te ama, ese soy yo, mi amor, ese soy yo El que te adora con el corazón Gracias, querido El que te ama, ese soy yo, mi amor, ese soy yo El que te ama, ese soy yo, mi amor, ese soy yo, mi amor El que te ama, ese soy yo, mi amor, ese soy yo, mi amor El que te ama, ese soy yo, mi amor, ese soy yo, mi amor Adelante como un puma entre las sombras Deja que tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por las dunas de tus pechos Por el cálido quemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin frontera por la noche galopamos Y no vio la madrugada con ojeras De velados y diciéndonos adiós Amor salvaje Amor salvaje Junto cruzamos Con la ramita de ilusión Amor salvaje Y una ramita de ilusión Para después Yo que piqué las reglas que llevé las piernas, que ahí se la leí. Tú, que ponías cara, cabita de nada, dejándome hacer. Yo, que un amor dejaba, cuando otro llegaba, sin comparecer. Tú, me hicimos a ganarte, un poquito más tarde, me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmí, le deseo la tentación. Pero no imagines que gritando la ley, que la trampa tenía yo. En tu boca mordí la manzana, carmí, le deseo la tentación. Pero no imagines que gritando la ley, que la trampa tenía yo. Por las leyes, por las trampas, inventamos al amor. Y seguimos adelante, corazón a mi corazón, echándonos a la última. Ay, florcita traviesa, pusiste treneta a esta picaflor. Y hoy, tus leyes se cumplen, y mi barco se hunde, en tu mar de amor. Yo, que inventé este juego, te escapará tiempo, no me quiero ir. En tu boca mordí la manzana, carmí, le deseo la tentación. Pero no imagines que gritando la ley, que la trampa tenía yo. Por las leyes, por las trampas, inventamos al amor. Y seguimos adelante, corazón a corazón. Por las leyes, por las trampas, inventamos al amor. Y seguimos adelante, corazón a corazón. Que lindo regreso, después de algunos años, volvió a Catamarca. Para reborrear los puntos por el aire. ¡Chasqueño, para vecino! Ahí está Catamarca. Esa Catamarca que te estaba esperando, querido chaqueño. ¡Qué lindo volver a verte! ¡Qué lindo volver a verte! ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto verte! ¡Por Dios! Creo que ese abrazo del presidente, es el abrazo de todos los canabarqueños, al cantor del pueblo, que volvió a nuestra fiesta más querida, que volvió a esta tierra, que en su rostro se le nota la emoción de volver y de ver tantos rostros felices, tanta gente que ha cantado con él, tanta gente que se queda hasta el final, porque tiene ganas de decirle una más, una más. ¡Claro que sí! ¡Qué bueno! De esos momentos inolvidables que nos regala este poncho histórico en el regreso a la presencialidad y que nos da la posibilidad de revisar la historia, esa historia tan rica que tiene nuestra fiesta. Oscar, querido, ahí está Catamarca, la de siempre, la que siempre te abraza con el corazón. ¡Aplauso, grito extendido en la noche! ¡Chaqueño para vecino! ¡Aplausos! 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 Dice que allá en Campo Gallo el Mataco Día lo encontrará. Él hace como lucero, nunca se cansa de trasnochar. Dice que allá en Campo Gallo el Mataco Día lo encontrará. De fiesta a fiesta le gusta andar. Un paralelo en la diversión el canto se pone a zapatear bailando alegre a su corazón. Y si no le falta el vino se va a quedar otro rato más que una mujer no quiere redar. No dice nunca ni si vino me dejo fiado como el chacá para entregarle a su corazón. Y me ocurre en el olvido de una mujer que me enamoró. ¡Aplausos! 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 Por andar viejo se olvida el Mataco Día de regresar. Y si no vuelve a su rancho seguro hay farra en algún lugar. Por andar viejo se olvida el Mataco Día de regresar. La que lo invita no esperará. No va a perder nunca la ocasión. Desaparece sin avisar y vuelve cuando ha salido el sol. Y de verdad el camino amanecido lo encontró allá. Para los tiempos del carnaval no tiene rumbo ni dirección. Para ver en duda ven por ahí marchando penas del corazón. Y si es que allá en Caporra yo el Mataco Día lo encontrarán. ¡Aplausos! 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 El que quiera conocer, que vaya, que vaya pa'l carnaval, ahí le da lo que es su tierra y su modo de chayá. Y después anda cantando esta copra popular. Sí, señor. Vamos a la plaza. Hay vida linda que hay mucho que ver, que se casa un hombre. Hay vida linda con una mujer, con una mujer. Hay vida linda por el carnaval, por el carnaval. Hay vida linda que se va a acabar, que se va a acabar. Hay vida linda para chocar. Hay vida linda que se va a acabar. Claro que este retorno debía ser con la alegría que hoy Catamarca, revoleando los ponchos por el aire, han recibido, le han dado la calidez de este encuentro. Y casi, casi que... No sé lo que ustedes pongan, Oscar. No sé qué dice la gente. Los escucha bien. Ya hay que irse. Ya es hora. Creo que la gente dice algo así como... Chaqueño, Chaqueño, Chaqueño. Chaqueño, Chaqueño. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Eh... Muchachos. Bombos legueros, si no... Había sido linda la agua de Ben Kwan. Solamente agradecido. Mañana. Perdón. Hay que secarse. Eh... O sea, mañana, hoy... O sea, ¿qué hora? No, hoy, claro. En Belén. Y vamos a estar en Granero. Y nos vamos... Digo todo esto porque hoy... Hoy se desparrama por todo lado. Y que se desparramen cosas lindas. Que vamos a estar... También en Pampa Lindio. En la cabalgata de la fe. Que hace 24 años consecutivamente voy. Eh... Después volvemos a Jujuy. Perico el Carmen. Y cerramos en... Mercedes Corrientes. Cantando Chamamé. Voy a... Eh... Yo ya firmé por el... Voy a dejar este pañuelo... En el museo del Poncho. Voy a dejar este pañuelo cuando me baje. Para que haya un recuerdo mío. Porque los hombres pasan. Hombres y mujeres pasamos. De chicos nos hacemos grandes. Y de grandes nos hacemos viejos. Lo bueno es dejar una huella profunda. Y que... Pero sin lastimar a nadie. Sin que nadie se entierre así nomás. Con el canto musical de nuestra Argentina. De aquel rincón del Chaco salteño. De ahí viene mi acento. De medio del monte. De medio del monte. Conocí el asfalto a los... A los 12 años. De ahí viene el bombo. El bombo. El violín. El bombo leguero. Que se escucha la legua. Nativo totalmente. Y el violín europeo. Y el bailarín que no tenía academia. Nadie tenía academia ahí. Nadie. Pero sí hacer coplas y la esencia. Medio del monte que fueron a cumplir mis mayores. Fueron los primeros. Fueron de hito, sí, claro. Voy a cantar las coplas que se cantan ahí. Y chacareras. Chacareras que nos pertenecen. Vengan un poquito más acá. Con bombo y violín. Con bombo y violín. No sé qué me pide la nena. Yo solamente quiero cantarles. Gracias. Voy a cantar coplas. Ah, University of Iowa. Voy a cantar coplas. Por favor. Voy a cantar. Voy a cantar coplas. Voy a cantar una cosa, pa' que la cante cualquiera. Que le sirva de recuerdo el día que yo me muera. Yo soy del norte de Salta, chaco adentro soy nacido. Entre agarrobos y mistones, quebrachos y duraznillos. Soy como el paro santo o algún cardón florecido. Soy como los pájaros que en el monte tengo medido. Soy como el zorro de la noche, pego el grito a donde quiera. Soy como planta y chaguar para prenderme a mi tierra. Yo soy como las charatas que cantan de madrugada. Yo canto cuando me invitan, cuando tengo mi guitarra. Nació medio el monte, debajo de un tala. Esta chacarera para el tío pala. Y en mi amaneciendo, ya cantan los gallos. Cruzando los montes, rumbo al pilco mayo. Cuando por la tarde al río amajada. Cantando una copla allá en la bajada. Y ahora que está viejo, le quedan los sueños. Sueños y recuerdos del monte en chaqueo. Desde el norte yo he venido, aquí estoy para cantar. Vengo de un pueblo tan lindo, que se llama Tartagán. Yo vengo de aquellos palos, muy cerca de la frontera. Donde se bailan las cuecas, amagato y chacarera. Se escucha un bombón de huevo, allá en el Chaco salteño. Seguro que hay violineada y que canta algún chaqueño. Cuando muy lejos me encuentro, triste me pongo a pensar. Y me acuerdo de mi pago, de mi lindo Tartagán. Cuando canto chacarera siempre lo he de recordar. A Don Felipe Romero, pa'l tiempo del carnaval. Muy alegre y zapateando la vida sabía pasar. Con su caja y su flautita nadie lo podía igualar. Bailando en alguna parra, una moza conoció. Allá en el Chaco salteño felices serán los dos. A la vuelta chacarera no me deje de alegrar. Van a reventar de cuete las palmas han de golpear. Chacarera chaqueña, sal del monte salteño. El violín del pajarito hace tiempo fue tu dueño. Te cantaba el cuestero, te lloraba la caca. Sos el grito del hachero, sol curtido desde el alba. En la fiesta chaqueña mis abuelos te han visto Enredarse entre los dedos de algún viejo violinisto Contebramos los tigres, soledad y misterio Andarás toda la vida chacarera del chaqueño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vengan mis compañeros, vengan todos! ¡Vení Cata! ¿Dónde está Cata? Cata por Catamarqueño, hace tiempo que trabaja y ha estado trabajando acá en el Poncho. ¿Dónde está? El Cata, este es Catamarqueño, este anda por todos lados con uno. Nombre y apellido. Fernando Arriegada. Fernando Arriegada, de Catamarca. Fernando de C por San Fernando, Catamarqueño. Ha trabajado todo el tiempo. Hace rato fuerte el aplauso a todos, la luz y el sonido que están ahí al frente y agradecerle al gran sonido, a la gran técnica, a todos. Por supuesto a ustedes y a los que organizan este gran festival del Poncho, que no se pierda nunca. Así no vengamos nosotros. Pero que sigan, que los chicos sepan. Me falta la chacarera para el amigo. El Nico, ¿se fue el Nico? Ahí está el Nico. Voy a cantar lo último en la chacarera porque tengo un compromiso con ese niño de 10 años. Sí, gracias. Me iba ya, mira, no me di cuenta. Si no, se me lo va a enojar. Es un chico. La última. Tengo pa' más, pero la última. Dios lo bendiga a todos, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Solamente gracias a mis compañeros y todos. ¿Cómo dice? Chacarera al olvido. Para Nico. Y nos vamos, Nico, con esto. Se apagó el querer, luego la pasión, se llenó de olvido el lontanar del amor. ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no está? Cuando caiga el sol al atardecer, echaré de menos el calor de mi corazón. Llevaré en mi pecho todo lo vivido, aunque tú no olvido hayas pagado mi amor. Intendí olvidar todo entre ojos, pero no se tapa con amados el sol. Alfredo López, por favor. Late corazón, no calle tu voz, largo es el camino para el que carga un dolor. sueño de un amor. Sueño de un amor. Ya se ha vuelto un poco dentro del corazón. Llevaré en mi pecho todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado mi amor. Gracias, Dios lo bendiga a todos. Gracias, Oscar. Hasta la vuelta. Y que esa vuelta sea dentro de poco tiempo. Chaqueño para vecino, cerrando nuestra nueva jornada de la fiesta nacional e internacional del poncho.